que había que, iba a haber un momento que llegaba la hora de la verdad. Ya estamos viviendo la hora de la verdad, ¿no? Digamos, con los gobernadores, uno supone que en las provincias donde hay muchos recursos del campo, con las economías regionales, en la medida en que las retenciones estén afuera, puede haber un principio de mejora, que bueno, no lo viviremos ahora inmediatamente. Pero en términos de caja, ¿no? Que es importante la caja, digamos, un Estado sin reserva. Sí. ¿De dónde sale la plata? De afuera. Ya la están gestionando. ¿Ya está? Créditos de grupos de bancos. Básicamente, se está hablando de que hay, podría haber alrededor de 8 mil millones de dólares que vienen en créditos de un pool de bancos que dan crédito a la Argentina, no conozco el detalle, sé la cifra. Eso engrosaría las reservas. Dicen que la cerealera, lo escribió Daniel Fernández Canedo en Clarín ayer, la cerealera podrían liquidar alrededor de 3 mil millones de dólares que tienen en la cosecha que está guardada en los hilos bolsa, porque había condiciones muy desfavorables para comercializarlo. Es un paquete de dinero. Pero los que saben dicen, hasta que no tengan 20 mil millones de dólares nuevos no pueden abrir el cepo, porque tienen que tener un resto suficiente para aguantar el cimbronazo de cuando se abra el cepo, la gente va a ir, la gente y las empresas van a ir a buscar dólares que ya no van a estar a 9.70 como hoy. Bueno, esas cosas van a ir viendo. Eso es gobernar. Yo digo, primero lo que está haciendo el gobierno, me parece razonable y lo está haciendo bien, por lo que se ve en estas poquititas 24 horas, es crear un clima distinto. Un clima donde digamos, mira, los problemas son de la Argentina, busquemos una solución entre todos los que tengan algo que decir. Y lo dice un gobierno, y lo hace bien, lo dice un gobierno que no llega al 52% de los votos.